Y eso es La fábrica El sabor No te confundas No te guiores Y con mucho sentimiento La fábrica del sabor ¿Dónde estás? A mi lado estoy triste Me busco cada momento En mi vida Mi trabajo Creso en ti En las noches Mi sueño Por tu suceso Y eso es lo que te quedará En tu mente Y en mi corazón Pienso en ti A cada momento Pienso en ti Al que es yo de mí Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Al que es yo de mí Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Estoy enamorado Y para toda esa gente enamorada Pienso en ella Día y noche Para mi amorcita O Cristel Te amo, bebé Pienso en ti A cada momento Pienso en ti Y a cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Solo en ti Pienso en ti Y a cada hecho de mí Pienso en ti Estoy enamorado Y para llorar No es una opción La vida es para disfrutar Para reír Y para gozar Y para eso llego Y las palmas arriba Digo, dice Y las palmas arriba Eso Brazos arriba Eso Palmas arriba Eso Póselo, póselo Y la gente de Bolivia Wendy De Chile Como dice, cantamos Yo ya pensé Amarte tanto Mi amor Lo sabes Solo por ti Daría mi vida Mi mundo Y el resto Quiero decirte Cosas solitas Pero tú No estás aquí Ahora mi amor Estás con otro A donde vayas Te busca Como dice No puedo más Vivir sin ti No estarás Te necesito No puedo más Vivir sin ti Mi corazón Sufre por ti No puedo más Vivir sin ti No estarás Te necesito No puedo más Vivir sin ti Mi corazón Sufre por ti Porque sin ti Porque sin ti Yo no puedo Vivir sin ti No puedo más No puedo más Vivir sin ti No estarás No estarás Te necesito No puedo más Vivir sin ti Mi corazón Sufre por ti No puedo más Vivir sin ti No estarás Te necesito No puedo más Vivir sin ti Mi corazón Sufre por ti Eso Goza de la cumbia Goza de la cumbia Viviendo para ti Porque hoy En su día Empieza por él Con la válida El sabor Amor Me cuidaste Amor eterno Me juraste Dejarme volcar Si no estoy yo solo En la profunda De tu reacción Me duele perderte Pues hasta ya verte Brindaré por ti Para que seas feliz Me duele perderte Pues hasta ya verte Brindaré por ti Para que seas feliz ¡Ahí va, hoy! ¡Y urinaré! Pero ojalá no seas feliz, hermano Ojalá, ojalá ¡Ahí va! Me duele perderte Pues hasta ya verte Brindaré por ti Para que seas feliz Me duele perderte Pues hasta ya verte Brindaré por ti Para que seas feliz Para que seas feliz ¡Oiga! ¡Y morirlo! Hoy gozamos Celebramos Y bailamos Porque ese es El sentimiento original De la fábrica ¡El sol! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¿Cómo dice cantar? ¡Eso sí! ¡Eso sí! Yo quiero Me interesa Porque yo solo Me interesa La que yo quiero Yo se maré yo Porque ya solo Voy sin amor Lo que me solo Me interesa Voy Porque ¿Cómo dice? Y tomaré Para olvidarla Y tomaré Para olvidarla En las cantinas Yo no viviré Solo pensando Que te olvidaré Para olvidarla Para olvidarla Y tomaré Para olvidarla Y tomaré Para olvidarla En las cantinas Yo no viviré Solo pensando Que te olvidaré Para olvidarla ¿Para qué? Para olvidarla ¡Oiga! Para olvidarla El generador Y ese sufrimiento ¡Rigo! Y con distancia De digital ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Tome la cintura! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Tome la cadera! ¡Rigo y sanoso! Estoy tomado en un rincón Triste y vencido por el licor Por las calles borracho voy Solo por culpa de tu amor La que yo quiero ya se mareo Triste muy solo y ya me dejó Ahora corriendo borracho voy Todo por culpa, como dice Y tomaré para olvidarla Y tomaré para olvidarla Venas que en ti no se lo viviré Solo pensando que se olvidaré Para olvidarla ¿Por qué? Para olvidarla Y tomaré para olvidarla Y tomaré para olvidarla En las cantinas solo viviré Solo pensando que se olvidaré Para olvidarla Para olvidarla Para olvidarla Y tomaré para olvidarla Para olvidarla Para olvidarla ¡Segmento, Toma! ¡Juso para la sed! ¡Uh! No llores mi amor, te lo pido por favor Ya no llores tanto, lastimas tu corazón Reconozco que vendí, no lo niego, yo lo sé Soy culpable, culpable, no merezco tu perdón Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor Soy triste, como duele, como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Y como duele, como duele el final de este amor El final que yo tanto pensé Tranquilo Es que está aquí más fuera que conmigo Tú no tienes la culpa, no Ya no estás, no, que no Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor Es muy triste, como duele, como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Tanto valor Tranquilo, tranquilo ya Salud, salud Agüita para la sed Agüita Gózalo, disfrútalo Gózalo y disfrútalo Gózalo y disfrútalo Gózalo y disfrútalo Gózalo y disfrútalo Junto a Titán Digital TV Y la fábrica del sabor ¡Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡RICO! ¡RICO!